Algunas de las criaturas que habitan bajo las olas del mar son cuando menos sorprendentes. Ojos de caricatura, bocas monstruosas, rostros esqueléticos y extravagantes camuflajes. Pero todas ellas son adaptaciones evolutivas, útiles para sus dueños. Extrañas criaturas, excéntricos del océano, escondido bajo este manto de arena volcánica, vive un pez de aspecto aterrador. Esta criatura de ojos altones y que parece una calavera se llama pez uranoscópido. No pocos buceadores se han llevado un buen susto al toparse de golpe con esa horrible cara. El pez uranoscópido habita en los océanos Índico y Pacífico, en aguas relativamente poco profundas, entre 5 y 150 metros de profundidad. Busca sus presas de noche, entre el turbio sedimento del fondo. Estas aguas revueltas son el hogar de algunos de los depredadores acuáticos más extraños del mundo. ¿El pez diablo? ¿El pez león? ¿El pez piedra? La lista de depredadores que acechan en estas aguas ricas en nutrientes es larga. Los uranoscópidos son una familia de peces del orden de los perciformes. El pez, el mayor y más diverso grupo de peces óseos contemporáneos. Y aunque su nombre en inglés, Stargazer, observador de estrellas, pueda resultar evocador, este pez tiene mucho más que ver con la barca y su guadaña. Este es el uranoscópido de borde blanco. Detrás de los ojos, tiene un órgano especializado que produce descargas eléctricas. Es como una pistola eléctrica de 50 voltios. No son suficientes como para herir a un ser humano, pero sí para aturdir y paralizar a una presa. Mide 30 centímetros de largo y posee dos afiladas espinas plegadas a lo largo de la parte más ancha del lomo, justo encima de las aletas pectorales. Y están llenas de veneno. Su objetivo es ahuyentar a los depredadores. El veneno que liberan puede matarlos y a los seres humanos nos causaría graves complicaciones. Es un pez increíblemente rápido, especialmente cuando se trata de arremeter contra un despistado paseante. Sin embargo, es un pésimo nadador, por lo que en lugar de perseguir a sus presas, prefiere enterrarse en la arena y esperar a que las presas aparezcan. Se retuerce y se contorsiona hasta acomodarse dentro del lodo. Un último empujón y ya está al acecho. Enterrado en el fondo, camuflado e inmóvil, es fácil comprender por qué se les llama asesinos emboscados. Normalmente, aunque un pez esté inmóvil, el movimiento de sus branquias resulta apreciable mientras respira. Y el uranoscópido sigue respirando, pero es difícil percibirlo mientras está enterrado. Eso es porque dispone de dos pestañas que ocultan el movimiento de las branquias, pero permiten que el agua fluya suavemente entre las mismas. Ni una ondulación, ni una burbuja, así el uranoscópido no revela su localización. Espera inmóvil hasta que alguna presa, normalmente otro pez, se coloca encima de él. El único movimiento es el de sus ojos. Mirando hacia las estrellas, siguiendo cada movimiento. El juego ha acabado. Su enorme boca es su principal arma. Y esas filas de dientes irregulares, llamadas cirri, se cierran como una cremallera, evitando que la arena entre en la boca del pez. La emboscada se desarrolla a toda velocidad. Es inevitable no sentir lástima por este desprevenido pez cardenal. La deriva le ha traído al sitio equivocado en el momento equivocado. Es comido vivo. Y el único resto del ataque es una bocanada de arena. Es necesario un pequeño esfuerzo para tragarlo, pero enseguida, misión cumplida. Como pueden imaginarse, la caza al acecho es una tarea aburrida. La cena depende, en buena medida, de la buena suerte. Por eso, para aumentar sus probabilidades, el uranoscópido ha desarrollado un pequeño truco. Como el rape, posee un señuelo especial. El extremo de su lengua tiene forma de lombriz y lo utiliza para atraer a las presas. Lo saca de la boca y lo levanta y agita, como si fuera un gusano, esperando que la presa lo encuentre irresistible. Y cuando la víctima pica el anzuelo, lanza el ataque. No todos los intentos tienen éxito, pero siempre habrá una nueva ocasión. Hábilmente camuflado en el fondo, será difícil que este uranoscópido se vaya de vacío. Una cosa es segura. En este lugar oscuro y misterioso, las cosas raramente son lo que parecen. Por si acaso, más nos vale estar siempre atentos. Los peces rana son una maravilla submarina. Pasan la mayor parte del tiempo inmóviles, tratando de pasar desapercibidos. Suelen yacer quietos en el fondo del mar, y es fácil que los pasemos por alto. Con ese andar patoso, este pez rana parece de todo menos un pez. Por eso no es difícil entender que este revoltijo de pelos y algas pudiera ser confundido con otro animal. De hecho, en un tiempo, los pescadores creyeron que era un tipo de rana. Quizá su cuerpo achaparrado sea la razón. Y sus aletas tienen articulaciones, por lo que en vez de nadar, prefiere avanzar a saltitos por el fondo, valiéndose de sus aletas a modo de pequeñas patas. A los seres humanos nos llevó cientos de años descubrir que esto es un auténtico pez. Puede que no sea el más bello, pero sí uno de los más raros. Este monstruo parece estar sin aliento, como si caminar fatigosamente por el fondo le hubiera dejado sin aire. A nosotros nos puede parecer cómico, pero para cualquier criatura que pase por aquí no tiene ninguna gracia. Esa boca tan grande significa problemas. Ahí la tienen, la mordida más rápida de todos los vertebrados. Este pez es capaz de abrir y cerrar su boca a una velocidad de 300 metros por segundo. Tan rápido como una bala. Abre su boca, traga la presa y cierra esa enorme mandíbula en 6 milisegundos. Demasiado deprisa para el ojo humano. Al pez rana peludo le gusta camuflarse allá donde esté, haciéndose pasar por un coral o una gorgonia. Ese incauto pez de arrecife ni se imagina que está nadando junto a la mordida más rápida del océano. El pez rana se encuentra entre la élite mundial de depredadores emboscados, gracias a la combinación de camuflaje y velocidad. Este en concreto está cubierto de unas prominencias carnosas llamadas espínulas. Le sirven para camuflarse. Pero todos los peces rana, más de 50 especies, pueden adoptar disfraces increíblemente buenos. Los han desarrollado de todo tipo. Sin embargo, esta hembra no tiene forma de escapar de su pequeño pretendiente. Él sabe que la gran hembra tiene huevos. Y eso la hace irresistible. La seguirá sin descanso. Y cuando esté lista para ponerlos, él será el primero en fertilizarlos. Parece que el ritual de apareamiento de estos dos acaba de comenzar. Los huevos que ella guarda en su abdomen, entre 40.000 y 180.000, todavía seguirán desarrollándose durante algún tiempo. Y su tripa se hinchará aún más. El macho seguirá pegado a ella durante los dos próximos días, hasta que los huevos estén listos y entre ambos puedan fertilizarlos. Entonces, su alianza habrá acabado tan rápido como empezó. Y cada uno volverá a su vida solitaria, hasta el próximo apareamiento. Como miembro del orden de los lofiformes, el pez rana peludo es un experto pescador. Posee una caña incorporada y el cebo. Ese señuelo se llama esca. Se asemeja a una lombriz. Y es perfecto para seducir a las presas. Se vale de él para capturar de todo, desde peces hasta camarones y cangrejos. Despierta la atención de todos los que pasan por el lugar. Entre tanto, los ojos irisados del pez rana siguen a su presa, esperando el momento propicio. En ese bostezo gigante, aumenta 12 veces el tamaño de su boca. Y provoca un vacío que atrae a la presa a su interior. Por eso puede comer peces de hasta la mitad de su tamaño. Pero uno más pequeño, también sirve de tentempié. Boca Grande ataca otra vez. Con esos llamativos colores y esos ojos altones, esta criatura marina destaca en las sombrías profundidades de los océanos Índico y Pacífico. Recibe su nombre del color irisado de su caparazón. Y es una de las criaturas más enigmáticas y peligrosas de estos mares. Es el camarón mantis pavo real. En realidad, no es una mantis, ni un camarón. Son los últimos supervivientes de una antigua familia de crustáceos. Para ser una criatura marina tan relativamente pequeña, entre 3 y 18 centímetros, este habitante del fondo tiene una presencia notable. Es uno de los cazadores más agresivos del mundo animal. Capaz de asestar un golpe mortal en una fracción de segundo. Esta criatura está hecha para la pelea. Como en la mantis religiosa, sus patas delanteras están recogidas bajo el cuerpo hasta que necesita utilizarlas. Usando un mecanismo de resorte, las patas de este crustáceo se despliegan con una aceleración mil veces mayor que la de un cazarreactor. Eso le proporciona el mejor gancho del reino animal. Con su enorme fuerza, casca fácilmente el caparazón de cangrejos y moluscos. El calcio refuerza las patas del camarón mantis y las hace resistentes a la rotura. Pueden absorber impactos muy fuertes. O sea que este camarón siempre gana por gao. Y si esta increíble pegada no fuera suficiente, aún dispone de otra arma. La velocidad de los golpes del camarón es tal que pone en ebullición el agua a su alrededor. Es un fenómeno conocido como cavitación. Y cuando las burbujas estallan, provocan ondas de presión que destruyen el objetivo. De modo que, aunque el camarón no consiga noquear a su objetivo en la primera embestida, las burbujas implosivas lo tumbarán. Además, gracias a su superfuerza, es un constructor excelente. Con coral y piedras, construye su perfecta madriguera en forma de U. Y si no le ha salido perfecta, se traslada sin más a otro vecindario. Aunque sea un bruto, es suficientemente inteligente como para saber cuándo es mejor evitar una pelea. Puede oler en el agua, así que cuando presiente que se acercan problemas, se esconde dentro. Si el intruso se acerca demasiado, el camarón mantis provoca vibraciones agitando los músculos interiores de su exoesqueleto. Son señales acústicas para avisar de que no conviene acercarse más. Y no se dejen engañar por su pequeña cabeza. Además de fuerza, tiene maña, lo cual le convierte en un hábil cazador. Los ojos del camarón mantis son de los más complejos del mundo animal. Su visión es trinocular, o sea que ve con increíble nitidez y gran profundidad de campo. Además, cada ojo se mueve de forma independiente, lo cual le ayuda a detectar posibles depredadores y a localizar las presas con absoluta precisión. Las rayas y puntos negros que vemos dentro de los ojos revelan hacia dónde mira el animal. Pero esa franja central transversal aún intriga a los científicos. En ella hay millones de células fotosensibles llamadas conos y bastones. Nosotros también las tenemos. Los bastones son para el blanco y negro y los conos para el color. Pero nuestros conos, sensibles al color, son sólo de tres tipos, rojo, azul y verde. Un camarón mantis tiene 12 tipos de conos para detectar el color y otros cuatro para analizar la luz polarizada. Eso significa que es capaz de ver la luz ultravioleta. De modo que este crustáceo debería ser capaz de captar un espectro enorme, pero sin embargo no es muy bueno distinguiendo los colores. Sus ojos son tan complejos que los humanos apenas hemos empezado a comprender cómo ve este crustáceo y por qué. Los camarones mantis pasan solos la mayor parte de su vida adulta. Pero durante la época de apareamiento se sirven de mensajes acústicos para comunicarse con sus congéneres y atraer a las parejas. Los camarones mantis se reproducen durante todo el año y se aparean, desoban e incuban los huevos dentro de sus madrigueras. Una vez puestos, la hembra transporta la gigantesca puesta durante 40 días, tiempo en el que no ingiere alimento alguno. Pasa el tiempo cuidándolos, aireándolos y limpiándolos hasta que eclosionan. Tras el nacimiento, las larvas abandonan la seguridad de la madriguera. Y en el corto plazo de unos meses, otra generación de camarones mantis estará lista. Para correr a establecerse entre las rocas del océano. Corriendo por el fondo del mar va este maestro del disfraz. Les presento al charrasco gruñón, un pequeño pez con mucha personalidad. Es miembro de la superfamilia cotoidea, que incluye también a salvarios, cabrachos y peces escorpión. Puede parecer poco atractivo, pero posee algunas extraordinarias cualidades, como esta. Este pequeño pez recibe su nombre no por su aspecto, sino por el gruñido que emite. Sí, pero además posee otras particularidades físicas. La cabeza del charrasco es enorme, ocupa la mitad de su cuerpo y aunque es un pez, carece de escamas. En su lugar, pequeñas láminas encajan en delgadas espinas para formar una armadura. Sus aletas y la cola son de color naranja chillón y surgen de debajo de las láminas como si fueran parte de otro pez totalmente diferente. El charrasco gruñón está como hecho a trozos. Pero ese curioso aspecto le ayuda a mimetizarse en el entorno. Vive en marismas y zonas rocosas de las frías aguas costeras del Pacífico Norte. El mismo hábitat en que viven los percebes gigantes. Por eso, este raro pez jorobado se ha adaptado a vivir en las conchas vacías de los percebes. Cuando está metido dentro y solo asoma su cabeza, los depredadores no pueden captar la diferencia. Y cuando solo asoma su brillante cola anaranjada, parece que fueran las barbas del percebe alimentándose. En caso de que no haya conchas a mano, el charrasco gruñón acepta gustoso botellas, latas y otros desechos que encuentra en el fondo del mar. Lo que quiere es estar lejos de la vista, porque escaparse a toda velocidad es una opción muy remota para él. Sus movimientos son cuando menos extraños. No nada, sino que camina a paso ligero por el fondo sobre la punta de sus aletas, saltando por encima de las rocas. puede que sea torpe y desgarbado, pero este pez tiene mucho carácter. Los charrascos son territoriales y muy agresivos. Una de sus formas de comunicarse es mediante gruñidos. Los investigadores creen que es una llamada territorial. y las hembras son las que tienen peor carácter, especialmente en época de apareamiento. La hembra atrapa al macho dentro del caparazón de un percebe y lo retiene allí mientras pone los huevos. Al macho no le queda otra opción que fertilizarlos. Después, con una cierta despreocupación, se marcha, dejándolo a él a cargo del nido. Este insolente pez es un carnívoro que se alimenta de pequeños crustáceos, plantón y larvas que encuentra en el lecho del mar. Su boca en forma de pico posee gruesos labios y pequeños dientes, perfecto para mordisquear en todas las rendijas y recovecos. Es ideal para una pequeña criatura que nunca medirá más de 9 centímetros de largo. No hay más peces como el charrasco gruñón. De hecho, es el único miembro de la familia Ranfocotidae, así que es, literalmente, único en su especie. El mar está lleno de seres vivos, algunos hermosos, otros extraños. Pero el aspecto puede resultar engañoso. A menudo hay mucho más que lo que ven los ojos y estas rarezas marinas se han adaptado a su hogar acuático del modo más excepcional posible. mille de los ojos Gracias por ver el video.